Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Y ahorita estoy súper apurada porque se está nublando y porque me estoy quedando sin luz, entonces bien rápido la introducción. El día de hoy hicimos un smokey en amarillo. Yo sé que no es muy común, pero si traes un color neutro lo puedes hacer que se vea muy bien. Tienes un evento de día, se puede lucir súper padre. Vamos a aprovechar que todavía estamos en primavera, verano y todavía no es otoño, invierno para poder usar este tipo de colores. Antes de que se me cabe toda la luz, no olviden suscribirse a mi canal antes de que se vayan y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web, Liz Guajardo en Facebook, Instagram y Twitter. Y ponme en los comentarios qué es lo que quieres ver en mi canal. Si te gusta este video no olvides darle un like, una manita arriba. Espero que lo disfruten. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Y vamos a empezar enseñándoles este amiguito que tengo en la barbilla. Y vamos a aplicarnos primer de ojos de paladio. En esta ocasión voy a aplicar mucho primer porque quiero que los colores resalten demasiado. Vamos a utilizar este colorcito amarillo para sellar. Este venía en una paletita de Real Colors que se llama Bright, pero puedes la destruir. Así como esta brocha. Después vamos a tomar una brochita para difuminar, para alcanzar los lugares cerca de mi cuenca y de nuestro huesito de nuestra ceja y que no se vea como muy tajante, ¿no? Que se vaya viendo como una transición. Vamos a humedecer un poquito una brochita smooch. Y de nuestra paletita Gabriel de Queja el Javive vamos a tomar este color súper amarillo que se llama Super Yellow. Y vamos a aplicar en todo nuestro párpado móvil. Vamos a construir este color. Entonces vamos a ir aplicando cada vez más, más y más hasta que estemos contentas. Después con el colorcito amarillo de la paletita de Bright vamos a difuminar un poquito que no se vea líneas tajantes porque como mencioné al principio es un smokey. Después vamos a acentuar un poquito el color usando nuevamente el Super Yellow de la Mixing Palette de Queja el Javive. Y ahora vamos a pasar a la línea inferior de nuestras pestañas. Con nuestra paletita de Electric de Urban Decay vamos a tomar este azulito rey y este verdecito y los vamos a combinar en la parte inferior. Primero vamos a aplicar el celestito que se llama Gonzo y después arriba de Gonzo vamos a aplicar Frick y los vamos a combinar. Ahorita ya estoy aplicando Frick, se me olvidó enseñarles, perdón. Enchinamos pestañas, aplicamos Rimmel y vamos a delinear este delineador Stramatist de Real Colors. Y como ven no me sé delinear los ojos. Vamos a aplicar nuestras pestañas postizas, este es Under del Double Up. Y para los labios quiero hacer algo no tan fuerte, un poquito natural si se puede decir. Entonces vamos a aplicar mucho humectante y después vamos a tomar este labial híbrido de Quejel Javive en el tono Atracción y vamos a poner solo por la parte interior de nuestros labios y a difuminar con nuestros deditos. Este es el look del día de hoy, espero que les haya gustado, es algo bien sencillo y con muy poquitas sombras. Guiñito de ojo y que les vaya bien. Nos vemos a la próxima. Bye bye.